Más información www.mesmerism.com Estuvimos ahí con estos chicos, con los niños de la casa de Ardíaz. Yo también fui a Amonda, a Amonda también me chan. Tuvimos amigos que vivían por parte de los niños que salían de todos los juegos allá pasando. En el río. Este es el río.